Dicen que me andas buscando, porque conmigo quieres regresar, que quieres que sea tu mujer, tan solo una vez más. Dicen que sufres por las noches, que no dejas de tomar, que te la vives en los bares y que no me dejas de llorar. Dicen que gritas mi nombre y que no me dejas de recordar, juras que me serías siempre fiel y que solo conmigo estarás. Dicen que me andas buscando y que conmigo quieres regresar, que me digan que tú me amas y que no me puedes olvidar. Pero ahora escucha lo que te digo, contigo no quiero regresar, no me busques ni me llores, pues solo me quieres lastimar. Ya viví contigo la tristeza, el despecho, la soledad, la amargura del desengaño, las humillaciones y la infidelidad. Ahora no me digas que me amas, ni me digas que quieres regresar. Yo contigo ya no quiero nada, ahora tengo felicidad. No me digas que cómo pude a otro hombre mi alma entregar, entregar mis besos y mis caricias, mi cuerpo, mi vida y mi lealtad. Yo, te lo entregué todo a ti, pero no lo supiste valorar. Hoy en día ya no te amo, ahora soy feliz de verdad. Poema, dicen, voz Magali Sauceda, autor Magali Sauceda, todos los derechos reservados.